En el fondo de mi alma aún conservo El inmenso cariño que siento por ti Lo guardo muy adentro, es eterno Y nunca otra mujer yo se lo di Y nunca otra mujer yo se lo di Como te quiero a ti A nadie quiero Mi amor has sido tú Sin ti me muero Mi bella flor de abril Embrujo de hada Si no eres para mí Si no eres para mí No quiero nada Como te quiero a ti A nadie quiero Mi amor has sido tú Sin ti me muero Mi bella flor de abril Embrujo de hada Si no eres para mí Si no eres para mí No quiero nada Si no eres para mí Mi bella flor de abril Mi bella flor de abril Mi bella flor de abril Mi bella flor de abril